¡Ey! ¿Qué pasa, familia de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenido a otro día más, otra reacción más con vuestra familia Radio La Tiraera. RLT en la casa. Y hoy vamos con algo especial, vamos a llamar, vamos a poner que esto sea una serie. Esto va a ser, a partir de ahora, nueva serie en el canal. Y será Los Comienzos con RLT. Y hoy, en Los Comienzos con RLT, Keper. Keper, primer, Keper, Kepler. Keper, 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 Kepoaner. Kep 1 Erd. Sí, es un nuevo grupo, por lo que veo, porque su canal tiene un poquito menos de un millón de suscriptores. Un millón y han subido seis vídeos. Seis vídeos, tienen algunos vídeos ya decentes, ahí con sus views. Pero por lo que hemos visto, no tienen ninguna canción, o al menos no la hemos encontrado en el canal oficial. A lo mejor está en otro canal. Pero, como no conocíamos al grupo, pues entra para esta serie y os la vamos a presentar. Vamos a conocer a un grupo nuevo de K-Pop juntos. Vamos a ver. Vamos a ver primero un Dance Practice, que han subido ellas. No sé con qué música será, o si será sin música. Sí, O-O-O Dance Practice. Pone allí, O-O-O. Me pensaba que ibas a decir O algo, ¿sabes? No, no, es O-O-O. O sea, que era una intertaposición. No, no, no es una intertaposición. Son chicas. Un montón, por lo que veo. Tres, seis, nueve. Un par de datos. Yo no soy un experto en el baile, porque soy malo. Frase 2022, ¿sabes? Pero la coordinación... He entendido. Ojito. El O-O-O es el nombre de la canción que están bailando. Over and over and over. Exacto. De artista Girls Planet 999. Ok. Triple nueve. Triple nueve. A mí, el empezar y ver un poquito cómo han empezado es un baile más clásico. No allí contemporáneo tampoco, pero es una mezcla entre lo urbano y lo clásico. Y un poquito, por lo que podemos ver, tienen una coordinación de la hostia. Yo creo que el ser nueve pueden hacer muchas formaciones, muchas... Puede ser, ojo, eh. Mucha mezcla buena, porque tres, tres, tres es fácil de dividir. Y pueden hacer muchas cosas, como una pirámide. Así que, ojito. Un pasito drill, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. ¡Oh! Me encanta cómo mueren las manitos. La importancia que le dan a las manos, me encanta. Muchas veces, en el baile, no somos bailarines, ni expertos en baile, ni nada. No. Yo la última vez que bailé, me echaron... Nuestros en Twitch bailando de anoche. Sí, lamentable. Pero muchas veces, como se le da poca importancia a las manos y el movimiento, los gestos dicen mucho. Sí, las expresiones en el baile son claves. Lo que tú hagas con la cara es lo que refleja los sentimientos del baile. Así que, ojitos, sigamos, sigamos. ¡Ey! Dios, la coordinación es de locos. Van a la paz. Va a ser igual. Sí, no hay diferencia, bro. Estaba mirándolas a todas y van igual, bro. Es de locos. Muy bien, chicas. Sigan así, sigan así. Vamos a ver un poco más y pasamos a otra cosa. Siente que hay mucha cosa que ver. ¡Ey! ¡Over! ¡Perfecto! Muy bien, muy bien, las chicas. Bailan muy bien. Vamos, esto como es un... ¿No son unas reacciones más o menos una presentación, un poco de charla sobre ellas? Me parece que me van a caer muy bien. Me da la sensación. Sí, a mí también. Me da una sensación de que me van a caer muy bien. Vamos a ver... No es una promo pagada, gente. Ojalá. Ojalá. Vamos a ver un teaser que han subido ellas de un MV que van a sacar que se llama Watada. Watada. Aquí las podéis ver por si os interesa. Sí, el canal, seguidlas y todo. Suscríbete. Sí. Que las hemos conocido hace nada. Sí, ha sido 10 minutos. Literal. Antes de... Y vamos a reaccionar a otra cosa y hemos visto esto. Bueno, bueno. Ok. El es un poco el 3. O sea, no queda nada en dos días. Bueno, ¿es el 3 o es el día 3, el mes 3? El mes 1, día 3 de 2022. Año, mes, día. Sí, eso sí. Sí, sí, sí. Lo malo de lo que hemos visto por este tráiler es muy K-pop. Muy lo de siempre, tío. Sí, muy, muy K-pop. Entonces, no es algo malo, pero es algo que ya se ha visto mucho. Sí, exacto. Vamos a ver el segundo teaser, que es el que ha salido hoy. Sí. Hace dos o tres horas. Vale, en este no hay... No te ponen la canción, la voz. O sea, hay mucha electrónica en su música, por lo que puedo entender. Espero que haya raperas. Sí, no soy muy fan de esto, pero igualmente vamos a reaccionar teniendo en cuenta lo que hay. Estas cosas siempre necesitamos algo diferente, como es una raperia o algo, para que nos acabe de agradar. Porque, aparte, la música es muy diferente para cada uno. Nosotros lo que pedimos en K-pop es que salgan grupos con una perspectiva diferente a lo que se está viendo. A lo que es normal. Alguien que rompa los estereotipos, que salgan de tanta electrónica, que de repente te metan un sampleo de reggae, un sampleo de Tupac. Esa cosa pedimos. Es que sí y no. Por el teaser es un sí y no. Me parecen muy cute y me parece que la coordinación que tienen a la hora de bailar es impresionante. Quizás sean de las mejores en un tiempo en cuanto al baile, pero la canción es más del montón. Lo veo un poco lo mismo, tío. La canción no me llama la atención, la verdad. Igual reaccionaremos a la canción. Sí, sí, obvio, seguro. El pinche badadada estoy jodido, eh, con el badarara. Ok, a las 6pm en Corea supongo, aquí muy temprano. Hemos visto un poquito lo que son las chicas Keeper, Keep One Air, lo que sea. Cómo se escribe, abajo. Cómo se escribe. Cómo se escribe. Y si queréis, si tenéis hype de ellas, decirnos, oye, me llama mucho la atención tal cosa de ellas. Y chateamos, hablamos en los comentarios. Tengamos un debate bonito. Por eso, suscríbete, dale like, lo que sea, y ya os digo que reaccionaremos, ya que es una nueva serie del comienzo con RLT. Y al final del año, de todos los debuts que hayamos visto, haremos unos premios al mejor debut, las mejores artistas, el mejor grupo. Los premios RLT al final del 2022, el año pasado no lo hemos hecho porque reaccionamos a poca cosa y empezamos un poco tarde. Y con todas las reacciones que hicimos hubiese ganado BTS porque, obviamente, iba para allí. Pero nosotros lo haremos muy justo porque haremos una categoría para, especialmente, los nuevos. Entonces, allí BTS no podrá meter sus narices y no robar más premios. No podemos robar en el buen sentido. Pero nada, gente, suscríbanse, activad la campanita que mucha gente está diciendo Oye, el YouTube no me avisa cuando subimos un vídeo. La campanita, la campanita, por favor. Y si no, síguenos en Instagram. En Instagram, que allí publicamos un montón de cosas. Y síguenos en todas las redes sociales. ¡Hasta la próxima!